Fue en la colonia el refugio sobre la calle Hidalgo, casi esquina con ermita, donde dos hombres fueron agredidos a balazos. El primero de 21 años, con herida de entrada y salida de proyectil de arma de fuego, quien es trasladado en estado regular de salud a un puesto de socorro donde recibirá atención médica. Y el segundo, quien fue encontrado muerto al arribo de las autoridades, pues presentaba cinco balazos en tórax y rostro. Fueron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana los que acudieron al auxilio de estos hombres, declarando a uno muerto en el lugar y trasladando al otro a la base de Toluquilla. Sobre él o los causantes, no se nos pudo proporcionar mayor información ya que, según el reporte policial, ya hay pistas del supuesto agresor y la Policía Investigadora de la Fiscalía Estatal ya se encuentra integrando la carpeta de investigación para dar con su paradero. Reportó Nequita Elgado. Profesor Andación Y Gracias por ver el video.